Al espacio hay que llegar y con entusiasmo llegar Ese sueño es de mis manos Quiero sonreír sin parar, aun si solo confusión hay No hay satisfacción que encuentre El cansancio es una piedra más Antes de que no me deje avanzar Vamos a extender nuestras alas ya Para otro mundo ir Aun sin la oportunidad, la fuerza cierra una vez más No importará con mi poder, de nuevo la podré romper Y así con gran facilidad, mis límites yo voy a superar Lo lograré, antes veré, a que nadie pueda vencer Dragon Ball superaste, nos ama y presionaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!